Música 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 So yun Natuloy din yung Schedule natin Ang pagpapuring Ng Slab So kahapon Nadal ay pinacancel Ng Ating bukos kahapon So ngayon lang tinuloy Time check 1.28 ng hapon So siguro mga dalawang truck to May get So iseset up lang ngayon yung ano Yung Yung ating boom Yung pump Tapos mamaya dadating na yung Truck Hintayin lang natin Música 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 Gracias por ver el video. 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 Assemble muna yung tubo tapos magtatayo ng isang tubo di yan sa mi poste para pataas naman doon sa slab natin. Ah, pa? Yung tubo di yan, bagay yung hakuti. Yung tubo di yan. Yung tubo di yan, bagay. Agustin. 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 Tres. 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 Eung. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bam! ¡Time check! ¡A las cinco de la mañana! ¡Nanabot de la mañana! ¡A 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 la mañana! la hechera sin withdrawal antes de haber pula discussions estáb accessory y empezó. came out a partir con la résulta Después nos volvemos a la próxima semana More layout Gracias por ver el video.